En todos los canales. David no puede salir de casa si es que le aparezcan algunos por todos los lados. Ya lo visteis ahí. Pueblo donde va David. Pueblo donde va el primer plato. Jamón serrano. Jamón ibérico y... Y... Sígueme. Me voy a juntar para ese chavito. Se ve caliente. Primer cachopo. Se está quemando. Está buenísimo. No, le pasa. Vamos a soprender un poco para no quemarlo. Ah, sí está caliente. Te sale un mito. Está muy rico. Es que es milanesa, pero rellena. No hay chance de que esté feo. No hay chance de que esto salga mal. Está muy, muy bueno. Si alguien todavía no lo probó como nosotros, súper recomendable. Es muy, muy rico. Cachopo, pero hecho por David. No sé si los otros eran tan ricos. Mejor es. No sé si los están ricos. ¿Te va a hacer un frío afuera? Claro, ¿qué va a hacer? Para eso nos traemos a los argentinos a España Que es el hecho de que en nada de tiempo Pasas De estar en la ciudad a encontrarte en mitad de De la más completa naturaleza Naturaleza, nieve Playa, lo que quieras Uy, cuánto turismo hay hoy Fijaros, cantidad de coches No sé si encontraremos hueco Acá no cobran 7 euros No, no, no cobran Es que además tienen que hacerlo gratuitos ¿Dónde estamos, amor? ¿En qué siglo estamos? Estamos haciendo un viaje en el tiempo Sin cápsula Bueno, ahí está la cápsula La cápsula del tiempo El DeLorean De Volver al Futuro El de Darcia Vamos a ir al pasado ¿A qué siglo? Siglo XVI Las carretas Las carretas, claro Lo bueno que acá tenemos un cartel que nos indica que Para allá está el pueblo Ah, mirá los viajeros y todo eso que dejan la Bárcena Mayor Uno de los pueblos más bonitos de España Ahí estamos yendo Y después está esta bonitura A ver, aquí hay una cosa muy clara Esto es un pueblo Y los pueblos viven de Gana y tal Lo que tienen derecho son los animales Hay gente que se piensa que los clientes crecen en el supermercado Es que nos olvidamos que esto era la vida hasta hace un siglo y pico No había motores No había nada Lo que se veía era esto Naturaleza Las noches Las noches eran oscuras Yo se lo cuento a mis alumnos Digo, no entendí Yo me meto a la gente A las seis de la tarde O sea, aquí a la noche La gente se contaba en casa Y se contaba historias Y se contaba cuentos Ahí vienen todas las tradiciones No te busquen cosas nuevas No sé si se contaba ahí Me estoy hablando de los mitos Como se hicieron los mitos griegos O los mitos de parte religión ¿No? De aquel cultura No sé, estará contenta la gente de acá Al ver constantemente gente que no es de acá Viniendo de... Sí, no, no La gente que está encantada de mi conocer Es que todo eso A ver que es un pueblo precioso Y que la gente lo disfruta Lo lindo del pueblo este Es justamente cómo se conserva La arquitectura de la ciudad De la... Este es el detrás de escena Que lo vas a conocer hoy Sí, sí, sí Lo conozco Ya has sentido a más Lo lindo y llamativo de este pueblo Es justamente cómo conservan Las fachadas y la arquitectura del lugar Como pueden ver Está tal cual está de hace mucho tiempo Respetando la historia Desde el siglo XVI, XVII Todo se mantiene muy similar Es que no pudimos ingresar con vehículo Hay que entrar terminando Solo pueden entrar los del pueblo La gente que vive aquí Qué fuerte que se escucha el agua acá Ah, claro Pasa por acá Claro, hayamos medio Atraviesa el... Hay cartel ¿Cómo es entonces? Cuigan ahí las mazorcas Ah Igualmente Sí, sí En los balcones En los balcones colgaban Se cava el tal Y por ejemplo En Casar Que es famosa La luvia de Casar de Teredo De mi pueblo Utilizan Crían maíz Y alrededor del maíz Crece la luvia Ah, claro Entonces se cultiva Al mismo tiempo Maíz que Están en construcciones Me paran No, porque si no Esto estaría tirado abajo Para que esté como está Hay que mantenerlo Cada cierto tiempo Pues tienes que agarrar Los balcones de madera No, es que sí Si no es imposible Conservar todo esto Es que esto no es simplemente Dejarlo como estaba Hay que mantenerlo Para que esté como estaba Hay que mantenerlo Claro Pero así vivía la gente Hace... Hace cuatro años Así era un pueblo ¿Cómo no? Desde el norte de España Ya están todos Encerrados Igual con frío No se ve gente En la calle del pueblo Lo que hay son restaurantes Ya lo he dejado No, mira Ahí hay un maíz Colgado Ahí hay un maíz colgado ¿No tienen más lloros? Sí, sí Claro Ahora lo ponen a dos Mirá, ahora entiendo Recién como era el tema De De los maíces Esto es En 1771 Cuando se restauró Esto es una restauración Esto, la fecha, claro De una restauración Increíble ¿Cómo notas? Algo que tiene mucho tiempo Y está descuidado O sin ir acondicionándolo Y cómo se ve Algo que lo mantiene Lo cuidan Claro La gente era Era petiza La gente era muy bajita ¿Cuánto era? ¿Unos 60? ¿70? Uno 60, sí, claro Ahí metían a la gente Que hacía muchas preguntas Eso probablemente Fue un horno Eso probablemente Fue un horno Que tira para allá Quítale a quien Me empieza a tapar Que tenía la repisa Sí, sí Esto fue una panadería O más que una panadería Tiene pinta Al ser este De cerámica De barro Como de artesanía Bueno, de broiles Y de artesanía Sí Que todo lo llaman Cosas modernas Tú acabas en el Tíbet Que la veo bien Que terminas en el Tíbet Te dice Porque te encanta explorar Es que nuestros paseos De videos de 15, 20 minutos Son 5 horas Porque vamos así Metiéndonos en No, no Si se nota De todas maneras Estamos empezando Y de repente Bueno Esto no lo han grabado En 30 segundos O sea que han estado Un buen rato caminando No, y encima Más cuando hay que subir Y subir Y subir Estamos como Muriendo Este restaurante Son famosos Se come de cine Muy bien Ya sabes que El área de febrero Es la El descanso De la gente de acá Sí Ese color Como turquesa Del agua Es hermoso Por Dios Esto en verano Debe ser La gloria No, en verano La gente viene aquí Se baña Porque bañas Está de cine Y luego tienes Todo el camino Por ahí Que hay entrando Preciso Te vas caminando Toda la vera Del río Hacia la ventana Son lugares Para visitar Más de una vez Al año Para ver Cómo es En cada temporada Está cambiando Está cambiando Claro, tú imagínate Están Todas las áreas Son de Zacaducas No ves más que ramas Sí, sí Esto tú vienes En primavera Verano Y es Todo verde Pero que se vean Las piedras abajo Me apasiona Totalmente transparente Esto viene directamente De los neveros Esto viene de la montaña Claro Era todo con agua Estás sin agua Pero ahí se botaba la ropa No sé Si copado Yo creo que El lavarropa Meter adentro Me parece mucho más copado Ellos dirían Que copado Es más ¿Por qué pensás Que no tiene agua? Porque la gente Tiene lo verdaderamente copado Con pango Con pango Con pango es chorizo La morcilla Toda la carne que lleva Sí, en el video que subimos De la fabada Todos preguntaban O sea, ponían El porqué ¿Cómo es? El con pango ¿Por qué aparte? Mucha gente ponía Y otros le respondían Nosotros también le preguntábamos ¿Por qué? No, porque lo sacan Para partirlo Y luego tú te lo añades Después pones lo que vos quieras Porque hay gente Que no le gusta la morcilla Gente no es de tal O sea, se cocina todo junto Sí, el sabor Para que no vaya La suerte del cucharón Y entonces cada uno Se echa lo que le gusta Lo tiene que andar buscando A ver si encuentran No sé yo No sé cómo Un cilganaves Para agarrarlos a los carros O lo que fuera Ahora se te fijan Para adornos, claro Claro, ahora ya no se usan Era como para inmovilizarlos Para sujetarlos del cuello Al carro ¿Por qué? Tiraban con el pecho ¿No el cuello? Claro Con el pecho Tiraban Ahora no se usan Porque ponéslo a un tractor Que da mucho Es hora de volver A nuestra época, amor Sí, yo estaba haciendo frío Y tengo hambre Se pone yujo Y veo Y Este es Javi Jugando con el teléfono Allá yujo Y te había llegado Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.